El Pulpo Catapulco Pero nosotros somos seres humanos Y tenemos dos pies y dos manos Construimos, cocinamos, dibujamos y también bailamos Tan solo con dos pies y dos manos Pero para hacer las cosas bien Nunca hay que hacer más de una cosa a la vez El Pulpo Catapulco puede ser un gran che Revolviendo ocho ollas a la vez El Pulpo Catapulco como un sastre puede coser El lo hace con seis manos y dos pies Cuatro manos para trabajar Cuatro pies para bailar y jugar Pero nosotros somos seres humanos Y tenemos dos pies y dos manos Construimos, cocinamos, dibujamos y también bailamos Tan solo con dos pies y dos manos Pero para hacer las cosas bien Nunca hay que hacer más de una cosa a la vez Solo una a la vez Pues no somos Catapulco Y tenemos dos manos y dos pies O tal vez son dos pies y dos manos Pues no somos Catapulco Y tenemos dos manos y dos pies O tal vez son dos pies y dos manos Pues no somos Catapulco Y tenemos dos manos y dos pies Gracias.